Bien, vamos a analizar ya el último ejercicio Mónica A ver si se anima a más gente Mónica recogió El coche del taller Venga Unai ¿Quién recogió el coche del taller? Mónica Mónica será Es el sujeto y aparte es el núcleo ¿Qué hizo Mónica? Dedicado ¿Cuál es el núcleo? Y ahora cuidado El coche del taller ¿Qué será? Lo recogió Complemento directo Se puede sustituir por lo Ahora analizamos Aquí tenemos un grupo nominal Vamos a ver ¿El qué sería? Determinante artículo determinado Determinante artículo determinado ¿Coche? El núcleo Núcleo ¿Del taller? Complemento circunstacional del lugar ¿Qué? 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 Vamos a ver Un complemento circunstacional no puede ir acompañando un nombre ¿Qué hemos dicho? Al lado de un nombre habrá un complemento de Entendemos Lo que puede ir al lado de un nombre solamente es el determinante que va adelante Y el complemento de nombre que va detrás Y al lado de un verbo solo puede ir complementos circunstanciales Que son adverbios Del ¿Qué será del? Son dos palabras Una preposición de Más un artículo el Y taller el núcleo Es el nombre que acompaña ¿Vale? Vamos allá La segunda oración Pablo me ofreció Un té en el salón Me ofreció Un té En el salón Espera, voy a preguntar Oscar ¿Quién me ofreció un té en el salón? Pablo Pablo ¿Entonces Pablo qué será? Sujeto ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Muy bien Era difícil equivocarse ¿Y qué hizo Pablo? ¿Entonces qué será esto? ¿Predicado? Verbal Muy bien ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? A ver Oscar El núcleo de un predicado ¿Qué palabra es? ¿Es un verbo? ¿Qué palabra es? Es un verbo siempre, ¿no? El único verbo que veo ahí es Ofreció Entonces, me ¿Qué es? Cuidado Aquí vamos a ver la función Primero sintáctica ¿Qué tipo de complemento es me? ¿A quién? ¿A quién ofreció Pablo un té en el salón? A mí A mí Entonces, ¿qué tipo de complemento? ¿Indirecto o directo? ¿Eh? No sabía Siempre que doy dos opciones Elegir la que no es Indirecto ¿A quién? A mí ¿A quién? Y ahora, morfológicamente ¿Me qué será? Es un adjetivo Un nombre Un determinante Muy bien Es un pronombre Está sustituyendo a un nombre ¿Cuál es lo que me ofreció? Un té Un té ¿Qué será un té? Me lo ofreció Si lo puedo sustituir por lo ¿Qué será? ¿Qué tipo de complemento? ¿Directo o indirecto? ¿Qué tipo de complemento? Directo Directo Muy bien Complemento Directo Un ¿Qué será? Va al lado del té Es nombre Entonces ¿Qué va delante del ¿Me acordáis? La rima Delante ¿Qué va? Determinante Determinante ¿De qué clase? Artículo Indeterminado En el salón ¿Dónde? ¿Qué complemento o circunstancias será? De lugar De lugar En ¿Qué clase de palabra? A Ante, bajo Con, contra En, entre Reposición Salón Salón ¿Qué palabra es? El núcleo Y delante ¿Qué va? El determinante Determinante Artículo Determinado Ya está Bueno, ahora te quito dos puntos Voy a hacer eso Mira, cuando pregunte a uno Y Una cosa que hemos trabajado Y falle Voy a hacer En vez de Un punto Es que te tengo que quitar Porque es que no No lo puedo entender Hay algunos fallos Que no No son comprensibles No podemos decir Que me Es un determinante Eso es un error Raúl Barrió Con energía El pasillo Muy bien Gracias Energía El pasillo La va a hacer el propio Raúl Protagonista de esta historia ¿Quién barrió Con energía El pasillo? Sujeto ¿Cuál es el núcleo De ese sujeto? Bien Guau Impresionante Vamos a ver ¿Qué hizo Raúl? Vamos ¿Cuál es el núcleo? Barrió Barrió Porque es el verbo Con energía ¿Cómo? ¿Cómo barrió Raúl El pasillo? De modo De modo Sí señor Somos jóvenes Complemento circunstancial De modo Con preposición Energía Nombre Nombre Claro Lo barrió ¿Qué es lo que barrió? El pasillo Determinante va adelante A ti Y pasillo El nombre Muy bien Sí señor La periodista Escribió durante horas Vamos Paula La periodista Es el sujeto Me dice la persona Núcleo de ese sujeto Periodista Periodista Es el nombre Y delante ¿Qué va? Determinante Va adelante Artículo Determinado ¿Qué hizo la periodista? Es la acción Dedicado Verbal ¿Cuál es el núcleo? Escribió Durante horas Cuidado Es de tiempo O de cantidad A ver Analizarlo A ver Vamos a hacer Las preguntas oportunas A ver Si yo digo De tiempo Tenía que haber dicho ¿Cuándo escribió La periodista? Durante horas Pega mucho La respuesta Vamos a hacer Otra pregunta ¿Cuánto Escribió La periodista? Durante horas Si en vez de Durante horas Hubiera puesto Mucho Hubiera valido También En vez de decir Mucho Pues he puesto Durante horas Es de cantidad ¿Cuánto tiempo? No me dice Cuándo Me dice Cuánto tiempo Estuvo escribiendo Durante horas ¿Cuánto tiempo? Sí Complemento circunstancial De tiempo No de cantidad No de cantidad Hemos dicho Perdón Estoy Vale ¿Qué se da durante? Muy bien Preposición Tras Durante Mediante ¿O acordáis? Y horas El núcleo Bueno esta era un poquito difícil Diferenciar uno del otro Así que te voy a poner dos Porque era Era fácil equivocarse ¿Vale? Si hacemos la pregunta correcta No nos equivocamos Seguimos Vaya maratón de De análisis hoy Pero bueno Hay que repasar No hay otra Esto se estudia Como las mates Haciéndolo No se estudia Leyéndote un libro Mercedes Viaja Con Daniela A París Bueno no tenemos a Mercedes Pero a Daniela Si la tenemos No se si No se si Daniela Quiere hacer esta oración Parece a mi que no A ver Ángel Madre mía ¿Qué barbaridad? El sujeto Muy bien Mercedes el sujeto Y lo demás Predicado Y lo demás Predicado Viaja con Daniela A París Predicado Verbal Muy bien ¿Cuál es el núcleo Del sujeto? El núcleo Mercedes Mercedes No hay otra palabra ¿Cuál es el núcleo Del predicado? Viaja Viaja es el verbo Y ahora ¿Con quién viaja? Con Daniela Complemento circunstancial De compañía Ponemos Comp Para diferenciarlo Del De cantidad Con ¿Qué será la palabra Con? Eh Determinante Cuidado A Ante Bajo Con Contra ¿Qué eran eso? Pre Preposición ¿Vale? Y Daniela ¿Qué será? El nombre A París ¿A dónde A dónde Viaja Mercedes Con Con Daniela? Muy bien CCDL Complemento A ¿Qué será? Preposición Y París El nombre Ole Sí señor ¿Habéis visto? Sabéis hacerlo Sabéis hacerlo Sabéis hacerlo Sois buenos A ver ¿Qué pone aquí? Irma Es que hay un nombre Que es Irma Con R No es Irma Es Irma Irma Sí suena raro Pero existe Aconsejó Aconsejó Poco A su primo Una oración fea No me gusta nada Es fea Es fea fea La oración Vamos a ver Alejandra ¿Quién Aconsejó poco A su primo? Irma Irma ¿Cuál es el núcleo De ese sujeto? Irma Irma ¿Qué hizo Irma? Aconsejó poco A poco A poco A su primo Predicado Verbal ¿Cuál es el núcleo De ese predicado De Irma? Aconsejó Aconsejó Irma Irma A su primo ¿Cuánto? Poco Poco ¿De qué será? C.C. de Kant Y ahora analizamos Morfológicamente poco Es un adverbio A su primo ¿A quién? Le aconsejó ¿Cómo que de compañía? A ver Entender la diferencia Para que sea de compañía Tiene que tener la preposición Con Esa es la diferencia Cuando veáis Con su primo Si hubiera dicho Con su primo Sería de compañía Pero dice A su primo A quién Va dirigido A su primo ¿Entendéis la diferencia Del compañía? El de compañía Siempre va a tener La preposición Con Con quién La pregunta es Con quién fue Pero el complemento Indirecto es A quién Entonces será ¿Vale? Porque aconsejó A su primo Pero no No se fue Con su primo A ningún lado Esa es la diferencia ¿A qué será? Preposición Su Determinante Posesivo Y primo Es el núcleo El nombre Muy bien ¿Vale? A ver No pasa nada En el ex